Miren señores, esta mañana se dañó el metro otra vez. Se dañó el metro, se armó un lío, un tapón, una cosa grandísima. Se dañó en la línea del metro, la primera línea del metro, que es la que viene de Villamella, lo que va de Villamella a la feria. Hoy, esta mañana a las 7 de la mañana, el vagón se detuvo por 10 minutos en la tercera parada, que es la Gregorio Luperón, próximo a los cerros de Buenavista. Lo que se atribuyó en ese momento a dificultad en el tráfico, según se informó a los pasajeros a través de un altavoz. No obstante, la unidad reinició su recorrido de manera muy lenta y en un trayecto de cinco paradas se tardó media hora. Ya tú sabes, yo allá arriba, yo me muero, vienen de la Alta Gracia. En el anormal viaje que retomó, se dijo que un problema de avería, ajá, gran cosa, ajá, un problema de avería, díganme, tengo una información, dificultaba el servicio de lo que ya se habían percatado los pasajeros. Hace justamente un mes y en hora pico en la mañana, los usuarios de un vagón de la segunda línea del metro debieron ser evacuados por el humo que despedía en la estación de transferencia que está en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y después de un fuerte olor a quemado, afortunadamente nadie resultó lesionado. Déjeme decirle que en la vida real esto no solo pasa aquí. A mí, yo recuerdo que estando, yendo, estando a Nueva York con mi mejor amigo Cherny Reyes y con mi hermano, nosotros nos quedamos 15 minutos abajo en ese tren de Nueva York. 15 minutos. Yo me estaba poniendo malo. Yo soy claustrofóbico. Entonces, la verdad es que yo pienso que para ser incluso, para ser un servicio estatal, yo pienso que el metro funciona demasiado bien. Estas son situaciones que, bueno, pasan y van a pasar porque es una máquina, por lo que usted quiera, porque está manejado por hombres, por lo que usted quiera. Usted puede poner la razón que usted quiera. Ahora, sí van a seguir pasando de este tipo de cosas porque pasan en todas partes del mundo. Pasan en todo el que viaja, todo el que ha viajado. Bueno, no todo, pero todo el que hay de fuera y posiblemente nos esté viendo usted ahora mismo, sabe y ha vivido experiencias de este tipo y que pasan en las grandes sociedades, en las grandes capitales, en donde el orden es. Así es que, nada, lamentablemente esto pasó. Fíjense que afortunadamente casi nunca pasa nada grave, exceptuando la vez que le pusieron los explosivos, casi nunca pasa nada grave. O sea, que de verdad, de verdad, de verdad, nosotros tenemos un buen servicio en el metro de Santo Domingo y hay que apreciarlo. No podemos tampoco alarmarnos por situaciones de este tipo que puedan pasar. Esos vagones, quienes tienen la oportunidad de experimentar, por ejemplo, de utilizar el metro de Nueva York, saben que el de aquí es un lujo, que es nuevo, son los vagones nuevos. ¿Qué sucede con el de allá? Aunque es muy viejo, se le da un mantenimiento constante. Como a todos. Pero constante. Entonces, en el caso de aquí, que relativamente, en comparación con el de Nueva York, el de aquí es bastante nuevo. No, en comparación con todo, porque el de allá, el de Nueva York tiene ciento y pico de años. Sí, pero para ahora. Un trabajo constante de mantenimiento. Entonces, yo me monté un día en el metro de aquí. Recuerdo que fue ahí en el cementerio de la Máximo Gómez, yo estaba arreglando el vehículo ahí, dije, tenía que hacer una diligencia próxima al Teatro Nacional, y utilicé el metro. Pero fue temblando que lo utilicé así. Ay, yo no. Ay, si, entonces, ¿qué da? Yo lo usé porque andaba, bueno, fue un plan que hicimos mi mejor amigo y yo, Cherny, y yo dejamos el carro en el teatro. Cherny era que estaba contigo en el teatro. Sí. Cabello bueno, de verdad. Sí. Ahí no hay queratina. Queratina, ¿qué es lo que queratina? Un producto, para ponerse lo más bueno. Ah, yo no sé. Él tiene cabello bueno, ¿verdad? Yo no sé. Entonces, si él me autoriza, yo lo digo, sí o no. Ah, ok. Pues yo no sé. Miren, señores, no, entonces nosotros hicimos un plancito, y nos montamos en el metro, en el teatro, bajamos a la UAS, en la UAS cogimos un carro público para el Conde, y ahí caminamos el Conde, y nos devolvimos para Traigüed. Dejaron el vehículo en el teatro. Ajá, entonces cogimos el metro hasta la UAS. ¿Y qué tal fue la experiencia? Ay, muy chula, muy chula, muy chula. ¿A qué hora? ¿Hora pico? ¿Fue como una Semana Santa? No, fue una Semana Santa. ¡Oh!